La gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Cecilia Salgado Pineda, recientemente fue evidenciada por compartir fotos falsas de Acapulco, esto tras el paso del huracán Otis, y que ha dejado hasta el momento 48 personas muertas. El huracán Otis categoría 5 devastó Acapulco y otros municipios de Guerrero como Coyuca de Benítez. A pesar de la constante ayuda que ha llegado a dicho puerto, resulta insuficiente para todos los daños que dejó el fenómeno natural, y miles de damnificados siguen batallando para sobrevivir en esa región del país. Fue el pasado domingo 12 de noviembre cuando la gobernadora morenista Evelyn Salgado compartió una serie de fotografías de la playa Papagayo, en ellas se observa una litoral completamente limpia, así como la fachada de los hoteles sin vidrios rotos ni daños en su estructura. Así luce este domingo nuestra emblemática playa Papagayo, gracias al arduo esfuerzo de nuestras compañeras y compañeros de la promotora Playas, la colaboración de estados hermanos y el valioso apoyo de nuestros amigos prestadores de servicios turísticos, hemos logrado una limpieza rápida en esta zona. Celebro ese trabajo, conjunto de quienes con dedicación contribuyen a la rehabilitación del hogar del sol. Acapulco se está levantando con fuerza y determinación, escribió Salgado Pineda en su cuenta de X antes Twitter. Obviamente las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar tras la publicación de la morenista. La usuaria de X, arroba malucita76, exhibió por medio de un video cómo Evelyn Salgado Pineda compartió fotos falsas de la playa Papagayo. Cabe destacar que por el momento esa región de Acapulco aún continúa con estragos del huracán Otis, como basura y fachadas de los edificios destruidos y aún sin reparar. Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero, pues trae línea desde Palacio y ya la conocemos. Querer tapar el sol con un dedo y que nos digan que en Guerrero no pasó nada en Acapulco y los alrededores y que ya están de pie. Este tuit lo hizo el día domingo, domingo 12 de noviembre y dice algo así, así luce este domingo nuestra emblemática playa Papagayo, ta ta ta. Pero vámonos a lo importante, las fotos. Aquí en el tuit que les mostré, ella puso algunas fotos, vamos a ver las fotos y vamos a hacerle zoom. Gobernadora, ese hotel tiene todos los cristales y todo eso se rompió. ¿Qué ahora de lo que se trata es de andar poniendo fotos falsas? ¿Cómo es posible que desde su cuenta oficial comparta fotos que no son actuales? Además, les encanta poner a sus chayoteros a compartir las mismas fotos que ni siquiera son actuales. ¡Qué vergüenza! Lo bueno que hay gente como el chef José Andrés de World Central Kitchen que sí nos comparte fotos reales, no como las truqueadas o que no son actuales que pone la gobernadora. Esta es la realidad de Acapulco que el gobierno tanto estatal como federal no quieren que veamos. Estas fotos fueron tomadas por Joseph Young, escritor y que muchos de ustedes ubican de Twitter. Yo los invito a que vayan a su cuenta y revisen ya que él estuvo de voluntario en Acapulco por varios días y esto fue lo que compartió. Ojalá el gobierno haga algo por los ciudadanos de Acapulco y los alrededores en lugar de tratar de engañar a la opinión nacional internacional con fotos que no son actuales. Y sí, en estas condiciones el presidente tuvo la osadía de decir que se había acabado la emergencia en Acapulco. Tantita madre, caray, tantita. Para STV Puebla, Luis Castillo.